Te vamos a grabar Ficazo, tío Vaya graficazos, tú Joder Estoy liando a una que no veas Está muy bien ambientado Hostia Me he jodido media vida Y estoy solo en el En el prólogo Hostia 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 Vesemir, ¿sabes? Eso es jugando con el fuego. Bien, hemos hablado de suficiente. Geralt, estás conmigo, Lambert con Eskel, Ciri con el duro. ¿De nuevo? ¡Hasta de gronar y agrega una espada! ¿Qué piensas? ¿Deberíamos empezar a revisar los fundamentales o ir a la libre entrenamiento? ¡Entrenamiento! ¡Madre! Voy por el tutorial de combate. Pero ya te lo dije, que te lo enviaban un día antes. Sale mañana el juego. No tiene, no tiene online. ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! ¡Dopo da madre! Hostia, que vieja Lo tengo en rojo ahora, estoy en un combate ¿Pero tú? No entiendo lo que pasa aquí Está pegando una hostia Hijo de puta ¿Bueno? No me deja, tú ¿Pero qué pasa? No se me va a matar Ahora No lo ha dado Atácame Es que no lo entiendo Puta madre Ah, lo tengo que tirar Joder A ver Madre todo lo que hay Me está reventando Tronco No entiendo yo Lo que voy a hacer aquí Ahora Coño Sí, claro Hombre, no me ha costado mucho No entiendo Ahora, si escucha Ciri Quen es, a veces, llamado El cuerpo Ahora, si escucha Cuatro, si quieres ver ¿Qué? Hijo de Ignacio, Geralt Quiero ver Sparks flan ¿Ves? Si no hubiera Quen, seré un blanco Que guapas las magias tu ¿Cómo se cura? No te preocupes, siri, Kwendal se despega el golpe Tiene una bomba al puesto de entrenamiento ¿Dónde está? Ahora Que tío me ha pasado Ahí está Hijo puta Yo esta noche Le grabaré Hostia Ojo de puta Me equivoco todo el rato Se engancha un poco el juego Que va pegado con tirón que otro No, si es No, no Hostia Que pasada tú Que estás con el crío ya, ¿no? Uy, hay un hombre dentro Adiós La virgen, chaval Hostia No jodas Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Sujiendo Mi madre ¿Estás bien? De puta madre A ver es una cosita Deja perseguirlo Yo he entrenado niños que eran más rápidos, más fuerte, pero nadie tenía su carácter ¿No se acabó bien, ¿no? No El antiguo apareció, atacó Ciri No podía mover, se quedó como un hombro Era solo un sueño No se acabó, ¿no? No se acabó Es todo lo que dice Espera, me muestra la letra de Yennefer. Me ha olvidado un poco de acento ahí. No me ha olvidado nada. Nosotros nos sentimos en Willoughby. Eso es lo que ella escribió. En el momento, una armadura o otra vez se arruinó la ciudad a la tierra. Todo lo que podemos hacer es seguir su camino, así que... Stop de hablar por un momento y me da la letra. ¿Cómo es eso? Es muy privado. Es muy privado. Ah-ha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? Two, three days. The trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Aلف. No, no. No.